Vale, como necesito objetos, a ver, vamos a campeones, vamos a Kael, no, aquí no, al portal, no al portal tampoco, ¿dónde era? En taberna, coño, vale, Kael, necesito para ascender, tengo botellitas de estas blancas, pero las azules que se consiguen en el torreón de magia o en la tienda comprando, obviamente, ¿no? El buen P2Win, pero no, vamos a intentar conseguirlas en el torreón de magia, vamos a intentar pillar las máximas posibles, Aquí tenemos, ¿qué por cierto? Madmorras, torreón de magia, ¿qué por cierto? Esto de un día y 18 minutos, ¿esto qué quiere decir? No lo sé, es un cooldown, que no tengo ni idea, si es que se cierra en un día y 18 minutos, yo por ejemplo aquí puedo entrar, creo que sí, o se abre en un día y 18 minutos, a ver, vamos a probar, Hostia, son 5 Empecemos No, no, sí que está abierto, ¿eh? Oh, papá, Kael se acaba de mear en sus huevos Muchachos Mis muchachos, ataquen Tengo muchos ataques en área, tengo 3 tíos con ataques de área, el orco, Kael y la arquera Así que, contra más enemigos, más beneficio tengo Lo que pasa es que me acabo de gastar a todos Uh, ya tengo a la tía esta, eh, delante He dicho ya que los diseños de este juego están guapísimos, lo he dicho ya No sé si lo he dicho ya, pero están guapísimos, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Arquera? Hostia, que lo tengo por 2 Ya decía yo Vale ¿Y si tengo ese porcentaje? No, pero me han quitado este primero No, no me gusta jugar con porcentajes Let's go, papá Uh, 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 relaje, relaje la testa Tiene un escudo, ¿eh? Vale Vale ¿Por qué se baja el... el... Pronto, voy a curar a este señor El ataque de Kael la ha picado, ¿eh? La ha picado mucho, de hecho El arqueo tampoco lo hace mal Toma, el orco Aumenta la velocidad Uf, va a llegar un momento Que me va a atacar Pero vamos Tres veces seguidas Joder, con los escuditos, ¿no? Uf, tío, chaval Ya, ya tiene A ver ¿Qué hace aquí más? Vale, esto, esto, esto Uh, papá Puedo aturdirle, ¿eh? Confío en ese 20% No El debuffo Lo hemos bloqueado Vamos a meterle esto Vale, vamos a meterle esto Uf Tengo que curar ahora cuando eso, ¿eh? No, no puedo curar Tengo que atacar Oh, shit Vale, ha caído la caquera Pero muere ¡Vamos! Dos pociones bien ricas, chaval ¿Por qué siguiente? A ver, dame un segundo ¿Puedo ascender a este tío? O no puedo Taberna Ascender No, me faltan dos botellitas Volvamos al torreón De magia Cada vez es más difícil, ¿eh? Ahora es nivel 7 Luego va a ser hasta nivel 65 ¿Pero qué dices, chaval? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, loco? Puede que a lo mejor hasta el 9 Consiga ganarle, ¿eh? Pero muy difícil ahora mismo Igual esto debería reservármelo aquí ahora mismo Para luego O no Mientras que tenga la velocidad rápida Eh... Vale Vamos a meterle el buffito De ataque Es como el horquito, ¿eh? Cuidado con el arco, tío ¿Qué pasa aquí? Con el arco Vale, vamos a por estos enemigos Aumenta la defensa Se ha hecho también Eh, tío Que vaya, eh, tío Que le ha hecho una caricia El orco ¿Qué pasa aquí? Vale Voy a meterle ya el No necesito curación Se está viendo un montón de buffos, tío Ha metido una caricia seguro Vale, esto fuera Curo a la arquera Seguramente me la quiera reventar Como le aturda el orco, tío Es que me... Me parto los huevos Con un nivel 4 Vale, le he metido el veneno Vale A ver, a ver si la aturdo No, no, no Joder, el escudo ese, ¿no? Madre mía, con el escudito, ¿no? Voy a meter esto Este sí que le va a picar O no Voy a aumentarme el ataque Uh, eso da dolido, ¿eh? Me ha dolido mucho Oh, eso ha sido crítico, ¿eh? Creo que termino con ella Sí Vamos Otra Otra botellita, tío En verdad, yo puedo farmear Aquí varias veces la botellita del mismo, ¿no? Realmente Porque tanto la etapa 3 como la etapa 1 Me dan lo mismo Pero La etapa... Para ir a la etapa 4 Y conseguir esta botellita también Que supongo que... No sé para qué sirve esto Supongo que serán para... En vez de ascender campeones raros Será para ascender campeones épicos Supongo Esto será para campeones raros O sea, raros no Para campeones legendarios de estos Y ya está Y luego esto ya es un reto, por así decirlo Esto de aquí abajo Para los que son de nivel máximo y demás Supongo que será por eso Vale, vamos a la siguiente Aunque... En la otra me han dado 2 botellas ¿Eso será random? Cantidad actual 3 Me han dado 2 botellas antes, ¿no? Puede ser Bueno, vamos a darle a este A ver si consigo También ganar esta Vale, vamos a empezar aquí Con esto Que va de puta madre ese ataque Y esto aquí ¿Magias aquí? No Eh, un segundo Uh, casi Vale Vale, me he cargado ya uno Este es flojete, eh, también El caballero este Me estoy dando cuenta Que no hace mucho daño Y que realmente Su habilidad De que ataque otro Tampoco está siendo Porque es random Si fuera Que lo eliges Guay Pero no me está Tampoco Escepticamente es la polla Me mola un montón Pero No está siendo muy útil Que digamos ¿Me ha aturdido? No, no Fue el KL Es que le revienta Pero fuertemente Listo ¿Qué? ¿Qué? Gemas Nice Sube de tus campeones Foso de entrenamiento Obtener experiencias Sin hacer nada Envía tus campeones Al foso de entrenamiento Para que ganen Experiencias solos Acelera tu progreso Desbloquea espacio De entrenamiento Y sube de nivel Más campeones a la vez ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, chaval? ¿Qué me dices? A ver Selecciona un campeón Por ejemplo A 195 Gemas Venga El Petwin Señores Let's go Ah, no Que te faltan 195 Que son total 350 Madre del amor Hermoso Ah, no Esto es para mejorar 300 para desbloquear Este Y la mejora ¿Para qué es? Ah, para que te dé Más experiencia ¿No? Esos tiempos restantes 2100 De experiencia A la hora Hostia, tú ¿Esto qué es? Pack comodín Venga Otro pack Joder, chaval Cómo te tiran ahí La caña A tope Para que Haces dinero Pero como si no Viera mañana Bueno, va a subir Al nivel 6 Por lo menos Algo, salgo Que Supongo que Podré seguir Jugando con él ¿No? Reclamar Tres pociones De magia Vamos Supera la etapa 3 Ya lo he hecho ¿No? ¿O no? Bueno, aquí no era Sí que lo he hecho ya Tío Ahora me lo darán Supongo La etapa 4 Cuidadín Vamos a ver Hasta donde llegamos Este voy a equiparlo Por si acaso Creo que voy a tener que jugar Tarde o temprano ¿Y qué le meto? Porque este tío Es de ataque Este también ¿No? Es de HP Realmente Y le metí de ataque Tío ¿En serio es de HP, tío? Daño basado en HP Este daño basado en ataque Amigo Fallo ahí Vale, este sí que es Por ataque Entonces debería ser Ataque ¿Por qué? ¿Por qué? Me faltan guantes, tío Vale, así mismo Clan, ¿qué ha pasado con el clan? Ah, que tengo que fichar No lo sabía, loco ¿Cuántos somos en el clan? ¿Dónde lo pone? ¿20 de 30? ¿Cuánto es el máximo de miembros? Creo que son 30, ¿no? No hay ningún clan español, tío, aquí En la clasificación ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? Que no hay ningún español aquí Es que los españoles somos más ratas Entonces, como es un Petwin Un juego Petwin No hay ningún clan español por aquí, tío ¿Qué cojones, tío? Entre el top 100 No hay ningún clan español Ah, sí, aquí hay uno El 83, tío Ojo, eh 30 tíos Muy poderosos Españoles ¿Hay algún clan más en el top 100? No Un clan español solo Nos están retando, eh Nos están retando, compañeros Hostia, 1400 de energía, tío Yo ya no sé qué hacer para desbloquear eso, eh Ah, por cierto, esto Lo de la mina sí que me interesa Pues un 500, vale Cuando tenga los 500 La gema donde la voy a gastar pasa en esto Que por cierto Produce una cada 4 horas Capacidad 5 O sea que Tienes que estar atento Cada 8 10 Cada 16 horas ¿No? Bueno, para cada 20 horas Tienes que estar atento para ir Recogiendo, ¿no? Las gemas Bueno, aquí Aquí lo pone, coño Un día y dos minutos Lleno en Vale, vale, vale Qué pocas gemas, ¿no, tío? O sea, es que Te gastas 500 ¿Cuánto necesitas? Eh... 5,25 Hostia, tío Es que necesitas Un porrón de días Para recuperar las 500 gemas Para... ¿Qué dices, tío? Esto es un timón, ¿no? Necesitas Mucho tiempo Para Recoger estas 500 gemas Y entonces ya que sea Que sea Eh... Bueno, ¿no? Tener eso desbloqueado Es una cagada eso, tío Que a la larga es bueno, sí Pero a la larga Muy larga Esto de eventos, ¿qué es? Entramiento de campeones Eso es de ser Dos campeones Súbelos De nivel y rango Y llévate enormes recompensas Ablancha de invocaciones Empieza en 21 Vale, esto lo sé Es verdad que tengo que hacerlo Exploradores De mazmorras Ven, buscad Artefartes Y llévate recompensas Especiales Entramiento de campeones A ver esto ¿Cuándo termina esto? Termina en 6 días 3, 4 5 y 6 Sí, pero ¿y cómo? ¿Cómo consigo más, tío? ¿O esto va por tía? Vale, si mejoras de nivel Te van dando esto, ¿no? ¿O no? ¿No va así? ¿Los trozos estos son Para hacer el campeón este? A ver ¿Eso no estaba en En la taberna? ¿Puede ser? No en la taberna No en portal Trozos Sí Hostia, chaval ¿Me lo puedo hacer Este tío o qué? Yo creía que había llegado Tarde Sinceramente ¿Me puedo hacer este tío? Bueno Ya veremos Yo voy a seguir jugando Y si me lo dan Me lo dan Si no, pues nada ¿Quieres obtener Experiencia totalmente rápida Y de experiencia De lo que sea? Obtener Y te envía a la tienda ¿Quieres saludar? Le das Y te envía a la tienda Cualquier cosa Te envía a la tienda Puto juego, tío Vale, va Vamos a ver Dónde nos lleva El torreón de magia Etapa 4 A ver hasta dónde llegamos Nos falta aquí Oh, no puedo utilizarlo Al orco Vale, pues utilizo al otro Y ya está Total, tengo que subirlo De nivel también Igual hubiera sido rentable De dejar al otro primero Sí, sí, sí Lo voy a dejar al otro Pero no pasa nada ¿No? Lo puedo sacar sin más Vale, perfecto Vale Vamos al lío Es débil Uh, uh, uh Uy, este no es el que me están haciendo El que me están desbloqueando Con los trozos esos Sí, creo que sí son El puto escudo ese, tío Le libra un huevo, tío Venga ¿Estás teniendo más suerte ahora o tiene más nivel y se nota? Tiene más nivel y se nota Necesito curar a Kael Y le aumenta el ataque, tío Pues yo también Estoy jodido Estoy jodido, eh A ver quién... Mira, por qué poco, tío Me la hago Vale, hasta aquí Hasta la etapa 4, chicos Hemos llegado Vamos a dejar esto ya No, no quiero ver eso No quiero ver eso Ah, mejorar, a ver ¿Cómo lo mejoro? ¿Por plata? Amigo, vale Vale, vale, vale A ver Para que sean más fuertes ¿Hasta cuándo puede mejorar? ¿Hasta cuánto? Ah, que puede fracasar la mejora Vale, la tengo más 8 Encantar Hostia, que se puede encantar también Está bien Vale, esto lo tengo más 8 Más 8 es lo máximo Ah, no Cuando se va a nivel Vale, vale A ver Más 4 Más 5 6 Más 7 Fracaso Fracaso Vale, más 8 Ah Hostia, tú, tío Tiene mucha mierda, ¿no, tío? Todo lo que puede enganchar un... Un MMO Lo tiene toda esta mierda, creo A la primera, ¿eh? A la primera, loco Vamos con los guantes Buenas, Sephiroth Muchas gracias por ese follow Yo te bendigo y te absorbo de todos tus pecados Bienvenido al directo Ponte cómodo y disfruta del contenido Muchas, muchas gracias por el apoyo Vale, 8 Vale, 8 ¿Te quieres unir a mi clan? Estoy ya en un clan, Sephiroth Por si buscas clan No, no busco, tío ¿Tú buscas? Ja, 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 ja Ay Acaso Perfecto Vale, ya tengo esto Medianamente Bueno Para seguir avanzando Esto lo hemos hecho Progreso Vamos, más energía, tío ¿Qué dices? Vale Espérate ¿Dónde está esta? Esta también la voy a subir La voy a mejorar ¿Qué va? Estoy intentando aumentar mi clan poco a poco y eso Vale, 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 vale ¿Hay mucha gente estimeando este juego o qué? En Twitch No lo he visto, la verdad No me he puesto a buscar Si al principio te dan mucha energía Después te la echas de menos Vale, 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 vale Vamos, que lo hacen apuesta, ¿no? Te meten ahí un montón de energía Ahora mismo solo sois dos Pero sí hay gentecilla Ok, ok, ok Yo empecé Ayer o antes de ayer A jugar a este juego Porque la comunidad de videojuegos que estoy yo También juegan Y me lo comentaron y tal Y en un principio tenía una mala opinión Sobre este juego Aunque sigo teniendo Un poquito mala de De mala opinión Por el tema del P2Win Pero Con esto lo tengo Pero la verdad que el juego está guay Lo que pasa es que te spamea mucho el tema de la pasta Pero bueno Lo que pasa es que te spamea mucho el tema de la pasta Vamos A la primera Yes Vamos a intentar Vamos a intentar Una vez más Ahora con el equipo mejorado El tema de Del torreón De magia Hay mucha gente que no paga Y le va bien Yo por ejemplo no gasto nada Ya, ya, ya Pero yo ahora Si meto 500 pavos Seguramente Seguramente Mejoré En En días Más que un jugador Que lleva a lo mejor Dos meses O me equivoco Si me aumento El foso de entrenamiento Si aumento Lo de las Lo de las gemas Estas gemas Me pueden Darme un montón De cristales de invocación Que por cierto Los cristales de invocación Solo hay hasta azules No hay Ah si Hay de Hay de los morados También Si te dieran 200 pavos ¿Dónde te lo gastarías En este juego? En invocaciones Eh Épicas Estas de moradas Foso de entrenamiento Desbloquear Las gemas El mercado No sepa que sirve Así que no puedo hablar Sobre él Invocar un montón De cristales morados Y con los personajes Que te dan En el portal Te los pones En el foso de entrenamiento Y te los vas entrenando Y no se Es que hay tantas cosas Que te puedes gastar La pasta En fin Eh vale Ya tenemos esto ¿No? Hecho Vale Estos dos campeones Son mis fuertes Por así decirlo Estos Vale Este lo tengo En el foso Y esto Vale Vamos a intentarlo De nuevo Los juegos de móvil La gran mayoría Son free to pay Claro Lo único que juego yo Son a los emuladores De la Game Boy Advance Y a la Nintendo DS Buena esa PdKiller Desbloquear Mina Y fragmentos azules Que cuesten 800 800 gemas a tope Y esperar al Por dos de azules Ah vale Y no mejorarías También el foso De entrenamiento Merda Como el sentido Agüne Y Agüne 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 AGUne L Yo PC Killer, yo ya sé que Yo empecé a jugar a este juego sabiendo que era un Petwin, o sea, sabiendo que es un juego de móviles Que es lo que hay, pero No voy a meter pasta por el momento Ni de coña O sea, soy que anti Meter pasta a los juegos de móviles Y si meto es muy poquito En plan, para hacer algo Que sé que me va a rentar, ¿sabes? Si le meto horas al juego No me importa meterle dinero Pero Yo no sé si este juego de aquí a un mes Lo voy a seguir jugando, por ejemplo Entonces yo, el empezar un juego y meterle pasta Nunca lo hago Si dentro de un mes o dentro de dos meses Sigo viciando y a muerte, que me gusta Un montón el juego y lo aprovecho, que Me da tiempo No me importa meterle a lo mejor 10 pavos, 20 pavos Al mes O O no O a lo mejor menos Entonces No me importa Pero Pero eso Que Este juego Te mete un montón de cosas Que te dice Cazas el dinero aquí Crack Yo lo contrario Buenas Mario ¿Qué pasa tío? Tío, para eso Miraría Lo de experiencia por dos de tres días Y energía Bueno, si le dedicas tiempo Si Si no tienes tiempo para Si no tienes tiempo para Para meterle caña A esos tres días A la campaña Y subir No, supongo que Para conseguir niveles En este juego Es meterle a la campaña ¿No? En difícil O en brutal Creo que es donde más renta Creo que me dijeron Hostia Me he equivocado A ver Igual la cago ¿Me lo paro? Si Vamos Lo hemos conseguido Let's go Siguiente Tu lo contrario Mario Tu le metes pasta Al principio ¿No? Y mucha Y mucha No 10 o 20 pavos Mucha En brutal Etapa 12 Ok Sephiroth Si, lo que me dijeron Creo que me dijeron eso En En la Penúltima O sea En la etapa Antes del jefe final Y en brutal ¿No? Eh, eh Mario ¿Tú juegas este juego? Al raid Shadow Vamos a ver Aquí A ver, a ver, a ver Cómo está el tema Cuando me metan Un ataque Oh, mama La que me ha dado Chaval Se ha notado ahí Digo Cuando me dé el primer ataque Voy a notar Si voy a ganar Esta pelea o no Eh, no lo sé De momento voy a curar Al mago Que es el que El que más Le va a meter caña En el próximo ataque básico La arquera cae Y este está a puntito No sé si curarle No sé si merecerá la pena Que yo Creo que no O sea, no me va a dar tiempo Porque no lo tengo en cooldown Vale, vamos a meter esto aquí Y ese Es azul, eh Uff Ya, chaval Creo que no, eh Pierdo Pierdo de una Oh, fuck Pierdo, pierdo Aún sé que se bufe Que no creo Sí Se ha bufado Ah, pero no puedo No se va a bufar Ni de coña otra vez Va a atacarme Ahí está Hasta luego No, no Se está metiendo más bufos Que Que su culo Se va a poner en auto Porque ya Vale Bien Sabemos que Hemos llegado a esta etapa A 5 No está mal No está mal Torreón de magia A ver Esto por aquí No está mal 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 No está mal